y en esos momentos nuestro trabajo ya no es solo para la comunidad ecuatoriana sino como versaba una de nuestras campañas, todos somos migrantes y hemos dado este beneficio de información a muchos compatriotas ecuatorianos así como también a muchos migrantes latinos sin importarnos de que país sean, si en ese momento están allí son personas que necesitan, son migrantes como todos nosotros y para ellos también es el servicio tenemos también los espacios de atención que lo hemos llamado cenamis itinerantes en este caso nosotros tenemos un trabajo de extensión de servicios que ofrece el gobierno ecuatoriano hacia nuestros compatriotas en las distintas localidades por ejemplo este año hemos realizado ya algunos desplazamientos a Chicago, a Miami hemos realizado también el año anterior desplazamientos a Canadá, a Boston es decir, lo que queremos es acercarnos a la comunidad dentro del área triestatal estamos continuamente saliendo a esos espacios porque nosotros comprendemos y conocemos que muchas veces el tiempo